En este vídeo quiero hacerte pensar sobre una cosa, sobre las ciudades. Cada vez tenemos ciudades más grandes, megaciudades. Ciudades enormes con muchísimos habitantes. Nosotros somos un animal más de la naturaleza, no nos olvidemos. Aunque hayamos perdido ese contacto con la naturaleza, somos un animal más. ¿Y qué pasa en la naturaleza cuando hay exceso de población de algún tipo de especie? Pues que empiezan las peleas, empieza el canibalismo, empieza el estrés. Empieza toda una serie de cosas que hace que disminuya esa población de alguna especie, de una zona determinada. La gente de granja, la gente de campo lo sabe. Que si pone un exceso de, pongamos, de gallinas, de cerdos, de cualquier animal, de conejos, en un espacio pequeño, con mucha población de esos animales, empiezan las peleas, las muertes, los ataques, esas luchas de poder. Si nosotros somos un animal más, ¿qué nos pasa en las ciudades? Todos sabemos que cuando tú vas a una gran ciudad, generamos de forma automática estrés. La gente va muy deprisa. La gente se agobia o nos agobiamos cuando a lo mejor tenemos que hacer cola. Cuando el transporte público está lleno. Que no tenemos campo vital. Suma importancia al campo vital. Todos tenemos a nuestro alrededor que tenemos una distancia. Cada uno es una distancia más o menos. Normalmente no deja de ser de un metro de distancia. Más o menos lo que nosotros nos sentimos a gusto en ese campo de espacio vital. Es decir, con nuestro campo de protección. Normalmente es lo que se extiende el brazo. Si extendemos el brazo, ese sería nuestro campo vital. Y solo normalmente, a no ser que sea una persona excesivamente sociable, excesivamente cariñosa, es la zona que solo dejamos pasar a la gente que más queremos. Pero ¿qué pasa? Que cuando vamos en un transporte público, vamos todos compactados, con desconocidos. Y eso nos genera estrés. Mi pregunta es, ¿puede que las grandes ciudades estén potenciando lo peor del ser humano? A nivel físico. Si hay más población, hay mayor estrés, hay mayores tensiones, hay mayores peleas. Y toda una serie de cosas que nos ocasionan un mal a nosotros mismos o nos pueden ocasionar un mal incluso físico. Ya sabemos que normalmente la violencia, los atacadores, los ladrones y todo eso se centran principalmente en las grandes ciudades. Porque es donde hay más que tomar. Hay más para quedarse y pasan más desapercibidos. A nivel físico lo podemos ver así. Suele haber más peligro en ciudades grandes que no en pueblos pequeños. Sí que podríamos decir que a lo mejor en pueblos pequeños también pasan cosas. Sí, pero miremos sobre todo la parte mental. Se sabe que la gente que vive en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños, en aldeas, tienen menos estrés. O sea, viven menos estresadas. El tema de tienen más facilidad para encontrar, yo que sé, aparcamiento en el coche. No tienen que hacer tantas colas. No tienen tanta aglomeración de personas. Que eso fuerza nuestro estado mental y nos pone siempre en alerta. Y que a la vez, a nivel de salud, también nos afecta. Una ciudad enorme, tiene mayor contaminación, mayor decibelios de sonido, tiene toda una serie de cosas que hacen que incluso nos pueda afectar más nuestra salud física y mental. Párate a pensar en una cosa. También a nivel, pongamos energético, ya no tan a nivel psicológico. A nivel energético. Todos sabemos que a lo mejor tú puedes estar en tu casa, en tu puesto de trabajo, y solo que haya una persona con estrés, una persona con mal humor, una persona que a lo mejor ha tenido un mal día, eso se contagia en el ambiente. Vosotros lo habéis podido vivir, el tema de que a lo mejor entráis en casa y sin ver a nadie decís, uff, hay un ambiente tenso, hay un ambiente pesado. Y luego te das cuenta que hay alguien que no ha tenido un mal día, está de mal humor. Si eso pasa a nivel energético dentro de una casa o un puesto de trabajo, a quien no le ha pasado que a lo mejor hay un super buen ambiente de trabajo y solo que haya en una oficina un trabajador o dos o el jefe que estén cabreados, y al cabo del día sales del trabajo asqueado, solo con una o dos personas. Mi pregunta es, ¿qué pasa a nivel energético cuando en una ciudad hay una acumulación enorme de habitantes con tensión, con problemas mentales, con ansiedades, con problemas laborales, problemas de familia? ¿Qué afecta eso a nuestra parte energética? Este vídeo es simplemente para que pienses eso, para que reflexiones sobre si el sistema de crear megaciudades es lo mejor para nuestra salud mental y física. Y si no, deberíamos buscar algún tipo de alternativa dentro de lo posible para no vivir todos apretados, todos como si fuera una granja que nos llevara a una especie de matadero de estrés, porque las ciudades no es como deberían ser, al menos si las ciudades fueran grandes deberían tener muchos más espacios verdes, que todo fuera mucho más cómodo, no sé, debería ser diferente, pero me gustaría que con este vídeo reflexiones sobre cuando te muevas por las ciudades, si vives en una ciudad, cuando te muevas, observa a la gente, observa cómo vamos en el transporte público, observa las caras de la gente y te darás cuenta de que mucha gente no es que no encuentre la felicidad, es que está viviendo en un ambiente tóxico, que eso son las ciudades, ambientes tóxicos. Nos vemos en próximos vídeos, que te ha hablado Pedro Poc.